Este esfuerzo representa una opción en la búsqueda de la generación de empleos y producción en las comunidades de origen, con el fin de que las personas ejerzan el derecho a no migrar. En estos cinco años de gobierno se ha invertido 76 millones 966 mil 712 pesos al programa 3x1 para migrantes, que incluyendo a las otras tres partes que aportan al esquema de desarrollo, entre ellos los municipios, el gobierno federal, inmigrantes, suman una inversión global de 307 millones 866 mil 851 pesos, con los cuales se han apoyado a 183 proyectos para infraestructura comunitaria en las regiones de la Mixteca, Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur.